Solicitamos al ayuntamiento que revoque su decisión de reducir a la mitad el servicio de ambulancias municipales, el Bilbao-Samur. Esta decisión está teniendo un gran rechazo social. Diferentes asociaciones y colectivos han mostrado su disconformidad. En concreto, la Federación de Asociaciones de Vecinos ha mostrado su rechazo a esta decisión y también lo están mostrando todos los vecinos y vecinas que están planteando sus quejas al 0-10. Porque los vecinos y vecinas de esta ciudad creemos que este servicio es de vital importancia. Sanitariamente, esta decisión no tiene ningún tipo de justificación, ya que agudiza aún más la carencia estructural de ambulancias en Bilbo. Según la Organización Mundial de Salud, el ratio de ambulancias por población debería ser de una ambulancia de soporte vital básico por cada 25.000 habitantes y una de soporte vital avanzado por cada 120.000. Frente a estas recomendaciones, Bilbo tiene 350.000 habitantes y solo tiene una ambulancia de soporte vital avanzado. Y respecto a las unidades de soporte vital básico, la situación es muchísimo peor. Bilbao solo dispone de cinco unidades, una de las cuales es la unidad que el Ayuntamiento quiere eliminar. Pero Bilbao no es la única ciudad con un servicio de ambulancias municipal. Otras ciudades europeas como París, como Barcelona, como Madrid, cuentan con este servicio. Estas ciudades a las que tanto se mira y se menciona por parte de este Ayuntamiento como ejemplos para impulsar políticas centradas en el turismo como principal motor económico, no se toman en cuenta a la hora de prestar servicios públicos. Porque si esto fuera así, se mantendría el servicio de ambulancias. El argumento utilizado para esta reducción es el de las duplicidades. Pero no es así, no es cierto. Es una razón 100% política. Se recortan servicios públicos porque no son una prioridad para este Ayuntamiento. Desde Bildu creemos que esta decisión es una gran irresponsabilidad porque pone en juego un derecho tan fundamental como es la salud de los vecinos y vecinas de Bilbo. Es necesario poner fin al recorte de servicios públicos que está llevando a cabo el PNV en Bilbo. El PNV en vez de apostar por una administración pública eficaz está debilitando poco a poco el sistema público que cuenta cada vez con menos recursos tanto para el propio sistema como para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Bajo el pretexto de la disminución de la deuda están reduciendo drásticamente los recursos económicos y las oportunidades del sistema público y se están abriendo todas las puertas a la privatización. Por esta razón creemos necesario que se retire la reducción del servicio municipal de ambulancias y que Bilbao cuente con una buena cobertura en atención de emergencias. Gracias.